Hola mis pirulinos, preciosos y hermosos, bienvenidos a este canal que se llama 2 Pirulinas Como ven, estamos en la cocina, pues el día de hoy vamos a hacer unas banquetes muy pero muy ricas y queremos compartirle eso con ustedes, así que primero que todo vamos a enseñarles ingredientes Por si acaso si la ven muy alta es porque está montada en algo para poder verse, porque es muy alto esto Bueno, primero necesitamos huevo, vainilla, la harina, polvo de hornear que es muy importante Obviamente la azúcar, bueno depende de usted, si usted la quiere hacer salada o dulce, en estos momentos vamos a hacer salada Digo, dulce, pues si usted la quiere hacer salada es lo mismo sino que le echas más sal ¿Azúcar? Azúcar Una taza, obviamente Y ya Obviamente La leche Obviamente, obviamente, siempre Pues vamos a comenzar haciéndolas Bueno, la taza ya no la vamos a usar La taza ya no Vamos a usar la licuadora para poder licuar así todo más rápido Después, venimos, nos lavamos las manitos Y listo, ya nos lo damos las manitititititito Vamos a comenzar echando un huevo Se extrañó, ¿verdad? Búscame una cucharita, por favor Esa, sí Y vamos echándole la azúcar La azúcar La azúcar La azúcar Aquí vamos echándole la azúcar Tres cucharaditas Dos cucharaditas Bueno, que ahí no se ve bien, ¿verdad? Después le echamos la leche Un poquito de leche Ahí está bien, se ve bien, ¿verdad? Sí Un poquito de leche Bueno, un poquito no, bastante leche Después Una media, media cucharadita de polvo de hornear Media, eso depende Si usted quiere que crezca mucho, pues le echamos Ese es el ingredientes especiales Sí, para que pueda crecer Un poquito poquitín Otro poquitín ¿Cómo sabe? No nos pasen, ¿verdad? Después de eso Un día fui al doctor Y me dijeron que no podía comer tanta paqueta Sí, porque ella tiene un problema en el colon Y pues dice que no puede comer tanta de esto Pero en vez de en vez de en cuando Dijo la doctora Y entonces lo estamos haciendo en vez de en cuando No le estamos haciendo mucho Un poquito de vainilla Bueno, si usted quiere El polvo de hornear es el ingrediente especial Para que no le vaya a lavar No Para que Y que el polvo No, el polvo de normal aviente la esponja No, ella tiene unas gotas Que le hacen ahí al baño Y pues con eso Pero igual no le vamos a hacer todo esto Sí, ¿verdad? Ahí se me olvidó Obviamente esto lleva un poquitico Pero sí, un poquitico de agua No somos chefs ni nada Chef Estamos animando No más Y para que ustedes también aprendan Listo Vamos a buscar Por lo que vamos No se pasa si cae Bueno, el polvo de hornear Cuando Como por lo que cae El polvo de hornear Es que el vivo Él Hace las panquecas Que también Estén deliciosas No, deliciosas no Que crezcan Más bien nada Hay niñas y hace eso Ay, no te da Y pues como no somos chefs Y no sabemos de medida Vamos a batirlo ya Y si te hago Le echamos un poquito más harina Entonces vamos a batirlo ¡Qué ruido! ¡Voy a llorar tanto! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar! Como ven Como yo les dije Obviamente Queda guada O sea Queda guada Sí Queda guada Somos chefs No sabemos de medida O sea Nada Así que Pues vamos O sea Quedan súper deliciosas Pero Tenemos que ir Diendo la medida Porque Yo sí no sé de medida Pero sí Yo no sé de medida Y queremos decirle El nuevo nombre Que le buscamos A mamá Pirulina Claro Pirulina Claro como nosotras Como somos Su hija Pirulina ¿Eso suena mucho? Mucho En la cocina Vamos a prenderla O sea O sea Ya como le eché más harinita Quedó la con textura perfecta no quedó ni tan suelta ni tan suelta o sea ni tan aguda ni tan espesa y ya de eso vamos a ya que tenemos la mezclita lista vamos a apretar ya la cocinita para empezar aquí le estamos echando el aceitito para poder que no se nos pegue y a veces esperamos que se calienten un poquito y ahora sí ah ojo cuidado más bien o sea yo sé cocinar para que nos digan ay mire su mamá la deja cocinar se puede quemar no a mí me encanta cocinar yo siempre cocino cuando quiero y pues yo dije ay vamos a cocinar bueno voy a cocinar porque ella si no cocina obviamente bueno pero yo sé cocinar yo sé cocinar de todo pollo y leo por ahí en los comentarios bueno si quieren que yo siga cocinando denle like si quieren que yo siga cocinando que haga recetas así como de pollo cosas así denle like y suscriban así ya y ahí yo sé que quieren verme más cocinar así que vamos a empezar de nuevo y cocinar bueno vamos a buscar el... ¿cómo es que se llama? este este es para los quemarnos obviamente todo el mundo sabe la mezcla está pesa quizás en algo en la escuela en la escuela hacen para que ayude a mi abuela así a cocinar hago esa tarea la mandan a hacer como a limonadas cosas así pero no con la cocina sino picar como los aliños con cuidado la limonada pero en mi escuela si no me mandan a hacer eso claro porque el aire es tan grande y va a hacer una cosa bueno ya que tengo mis al aceite súper caliente bueno no tan caliente obviamente venimos y echamos la mezclita linda la mezclita y si quieren ver más videitos de esto o sea si quieren ver más videitos yo cocinando con mi hermana o también les tengo que podamos hacer panqueques pero de alcoholismo así que si ustedes quieren que hacen eso denle en la y no más y ya yo sé y ya yo los hago de hecho colorante, les pongo el lino de todo bueno entonces vamos a esperar vamos a bajarle un poquito vamos a bajarle un poquito de la llama para que no se nos quiera la verdad es que no nos va a quedar tan bonita o sea si nos va a quedar bonito obviamente si nos va a quedar bonita pero o sea que no me va a quedar bonita en el sentido que está como torcidita claro pero eso no importa con tal es que quede rica y sigan esa receta para que vean bueno todo el mundo sabe hacer panqueques en verdad ahorita acabo de probar la mezcla y me quedó riquísima verdad bueno entonces les voy a hablar un rato con ella para que a ver con ustedes ustedes saben la conversación de tu a tu ¿sabes? ustedes se imaginan ustedes saben ustedes saben ustedes saben es que no ellos no saben porque tú no les has dicho casi nunca casi nunca hablo es verdad porque es verdad casi nunca hablo bueno como vamos a subir los ánimos vamos a subir los ánimos para hablar sí ánimos aquí porque está che de cocinando ánimo 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 bueno vamos a rellenar a mí no es ánimo ánimo porque porque uno tiene que animarse pues pica 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 cuando ya tengan muchos cuernitos arriba digo así ¿cómo es que es? eh huequitos huequitos no más la voltea ajá y cuando también tengan algo como marrón también lo volteen porque se les quema ¿verdad? ahí se ve que está lista y después si no lo hacen se quema obviamente obviamente como ven esta pelática es palética es muy buena pero es como muy 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 aguada para voltearla así no se nos voltee la panqueca vamos a usarla ahí está también tenemos otra que es esta que es esta ah pero eso sí es muy grande ah pero también está muy dura entonces vamos a ver si está en San Panqueca así que sigan viendo ese video para que vean como quedan de rica como ven esta palética me sirve nada más para 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 como que despegarla pero para voltearla me sirve esa porque mire esa sí es dura esa es mi agua esa me sirve nada más para miren la diferencia ajá la diferencia que esa se mueve mucho entonces esta me sirve nada más para despegarla y esta sí me sirve para voltearla porque no se mueve tan pues si ustedes ven pues que no quedaron feitas no mi gente o sea si no quedaron feitas claro pero ustedes tienen que aprender pues aprender a valorar las cosas me quedaron lindas me quedaron riquísimas pero me quedaron feas de ver de ver no más me quedaron feas de ver pero me quedaron riquísimas 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 riquimotiki 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 ay que buen chiste vamos a tomar bueno mi gente si ustedes quieren ver más videitos de esto o también podemos comprar colorantitos y echarle a la mezcla de hacer como arco iris o también tenemos podemos hacer formitas 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 como ustedes quieran del dibujo pues la podemos hacer aquí un par feliz lo que usted quiera lo que usted quiera lo que usted quiera sino nomás de que esté complacido que esté complacido que esté complacido mi hermana es muy chistosa que esté complacido pues hoy no para muy chistosa chistosa muy chistosa una taza una tetera una cuchara ¿cómo es una cuchara? ¿así? un cucharón un cucharón es así un plato hondo un plato llano un cuchillito un cuchillito y un tenedor taza tetera cuchara un cucharón un plato hondo un plato llano un cuchillito un tenedor salero azucarero pues si le gustó nuestro show síganos síganos denle like suscríbanse todo lo que quieran pero suscríbanse lo bueno de las pancas es que muchas personas me van a decir ¿pero por qué las están haciendo así? pues que a nosotros las usan así pues si usted le echa otro ingrediente pues salen así hay algunas personas que le echan unas piquitas pero a mi no me gusta porque después sale mucho sal entonces a mi me va a usar más dulcita son más ricas ahorita les enseño ay ahorita les enseño el resultado final lo bueno en este canal muchas personas van a decir pero se va a comenzar obviamente si estamos comenzando pero lo que pasa es que aquí desde un principio vamos a hacer locuras déjenme que respire porque hablé muy duro sí entonces al principio vamos a hacer locura entonces ustedes ustedes no más este busquen y ustedes me dicen las locuras que quieren yo ustedes las hago no sé por qué claro que no sea de gomita porque esas gomitas yo no las sé bueno como saben vamos a hacer una de estas modelos esas modelos ¿cómo es que se llama eso? no me acuerdo a ver una de estas modelos panquecas pero así como una montañita pero así hicimos uno, dos, tres y con esas cuatro perfecto perfecto y pues mi gente es importante si ustedes quieren series yo digo series en la forma que digo series digo en la forma que si quieren ver una serie de mi temporada de mi temporada oyeron porque si quieren yo puedo hacer series veinticuatro horas en el baño veinticuatro horas lo que ustedes quieran y podemos hacer una serie todos los días hacer eso ¿les parece? no más denle like yo pienso yo digo que si que ustedes quieren hacer eso pongan eso por favor gracias y bueno mi gente este fue el resultado final como ven como ven no se ven tan bonitas de vista ustedes saben pero si se ven lindas para mi si se ven lindas miren se ven deliciosas tan deliciosas tan hermosas bueno hermosas para mi miren miren está bien no me quedo tan fea igual quedo hermosa quedaron esponjosita por eso yo le digo que es muy importante el polvo de hornear la vainilla o sea el polvo de hornear son las dos cosas más importantes si quiere usted no le puede echar huevo si quiere usted no le puede echar azúcar si quiere bueno si usted quiere no le echa polvo de hornear pero le van a quedar como fantasía pues si se les recomiendo que le echen polvito de hornear entonces vamos a probarles a ver para ella me va del toque final porque yo fui la que hice la micro design escucha como que quedo quedo riquisima si ahora voy a probarla yo a ver como me quedo a mi como me quedo a mi mmm me quedaron riquisima porque también tiene un toque de sal pero ese toque de sal no sé de donde salió yo tampoco pero si están súper deliciosas si están súper deliciosas y pues queremos que le den like que compartan los queremos mucho suscríbanse si les gustó esta receta háganla nomás los queremos mucho bye nos vemos en el próximo video i i i i i i i i i